Sí, aquí están tirando las delicias de Melisa, no, perdón, de Meilsa, Meilsa, ah, se escribe, ya, que vende de costillar, empanada, choripán, Carla Vázquez, Carla Vázquez, me suena Carla Vázquez, Carla Vázquez es de la familia de la gente de Maitencillo, del Litoral, del Tejero, mira, ahí está la hija de Tejero, no ha sonado el apellido, Tiene el nombre de la nieta, sí, aquí están empezando para brillar, mira, está, uy, ellos tienen familiares para allá para el sur, así que, vamos, vamos, vamos a ver el costillar, mira cómo está allá, oh, con padre, mira, ahí tenemos el costillar, uy, mira el costillarcito, con poquita, mira la empanada, y muchas gracias y esas longanizas vienen de sur me parece cierto son de la zona las longanizas son de acá son de acá muchas gracias son las longanizas john connor jajaja mira mira esta parrilla amigo john tiene doble rejilla imposible que se caiga no claro es para darle la cocción de ahí la vuelta y cose por el otro lado increíble oye toda la tecnología aplicada en las parrillas tengo que admitir que está bien bueno si está mejor que otros años hay que decirlo no es por ser el menos especial al alcalde pero ahí hay más locales si es que ha llegado más gente entonces necesitan hacer más emprendimiento hay mucha gente en la comuna ya que se aprovechan de darle la oportunidad a todos también que puedan que puedan participar con su emprendimiento aquí no le gusta ganar no a todos amigos yo también participé en tu sorteo pero no sé qué pasó y cuál era tu puesto amigo yo acá está cerrado entonces tenemos si el cucho del che anticucho choripanes bebidas en el stand 39 se mira acá cómo están los anticucho hoy tienen maquinitas de red compre igual por si quieren venir a pagar que no están todas las comodidades para los clientes acá en el cucho del che está bueno está bueno aquí está en la otra esquina de no está bueno mira y echándole ahí su el chimichurri no se lo que vamos a preguntar porque no nos va a decir el secreto no pero mejor así sabe más rico sabe más rico está viendo que es secreto exacto no se pasó la tecnología está bueno